Hoy veremos que nos podrán dar por un tigre diente de sable de Neon, así que no perdemos más tiempo, ¡iniciamos! Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video para ganar chicos, y hoy gente vamos a ver las ofertas el día de hoy por nuestro tigre diente de sable de Neon. Bueno, la verdad no sé qué podrán dar por un tigre diente de sable de Neon, porque creo que el tigre diente de sable es una mascota muy bonita de Neon, y creo que es por eso que las personas pueden dar cosas muy pero muy buenas. Así que estamos donde un servidor de inglés que creo que va a haber unas ofertas muy pero muy excelentes. Bueno, como que este intercambio no me gusta mucho porque creo que la chica solamente me estaría dando un tigre diente de sable NR Neon que monta nada más, y yo le estoy dando un tigre diente de sable NFR. Así que creo que no sería justo, y creo que también este intercambio lo voy a rechazar. Aunque la espada sí me interesa bastante, es una ropa muy bonita y creo que ella sí lo va a aceptar, pero igualmente como que no me convence mucho. Bueno, vamos con otra que es por una abeja reina que creo que va a ser muy difícil, ¿sabía? Sabía que también esta chica lo rechazaría. Bueno, vamos a ver si este tigre diente de sable puede valer un unicornio del mal FR, no sé si me lo va a dar o si va a poner el unicornio, pero igualmente no quiso. Bueno, solamente quiero probar si me acepta este tigre diente de sable por su loro, creo que es de esta chica de aquí, pero no puede ser. Me lo aceptó, me lo aceptó sin poner ni siquiera un perro, por un perro te lo acepto amiga, por un perro o por un gato te acepto el intercambio. Bueno, vamos por otro que es por un perro MFR, que creo que sí, ella lo va a aceptar, aunque no sé. No sé si me conviene un perro MFR por mi tigre diente de sable NFR, porque los perros se pueden conseguir muy fácilmente. O sea, creo que te compras 10 huevos y en los 10 huevos te puede tocar 8 o 9 perros y creo que es muy sencillo para que lo hagas de mega neón, pero la ocasión es que se demora en crecer. O sea, los perros tienes que crecerlos después del neón, volverlos a crecer y eso tarda mucho, pero mucho tiempo. Este intercambio sigue siendo el mejor para mí, le hemos dado nada por nada y creo que hemos ganado muy, pero muy buenas cosas. Bueno, sé que es difícil que me acepte, creo que es por un canguro que monta y aunque la verdad estaría creo bien, en serio, porque el canguro ya no se consigue. El canguro ya no se consigue y el tigre diente de sable va a estar por un buen tiempo y se puede conseguir, o sea, tú te lo puedes conseguir por, no sé, después de 3 meses creo. También se puede conseguir, aunque no lo sé, puede irse antes, eso sí, no lo sé. Pero ella lo ha aceptado, ella lo ha aceptado del intercambio y su canguro es pre-adolescente, es pre-adolescente que la verdad no lo sé, es que ya tengo un canguro. Y solamente en este video quería ver qué daban por el tigre diente de sable. Así que creo que también este intercambio no lo voy a aceptar y justo me lo rechaza. Bueno, algo muy curioso de esta chica es que cada vez que me manda a intercambio lo acepta, lo acepta sin poner nada, creo. Y a ver, esta sí lo voy a aceptar, creo que le voy a regalar este dingo que tengo por aquí, a ver si le es muy útil para que lo haga de neón y me habrá aceptado y ha estado muy, pero muy bueno. Bueno, vamos con otro y vamos a ver qué sorpresa nos puede traer este intercambio de aquí, que ha puesto un dodo, la verdad está interesante. Un dodo, huevo fósil, un tlein y un tigre diente de sable sin pociones, que creo que es recién nacido, es recién nacido la verdad. Aunque no sé, no sé si estaría perdiendo, si estaría ganando, si sería empate o la chica ganaría en este intercambio. Así que por favor espero que me lo digan dónde, los comentarios. Este intercambio está muy bueno la verdad, entonces si está muy bueno sí lo voy a aceptar porque me gusta, me gusta el intercambio. Ha puesto un gato NFR que es llamarada y en serio sí o sí lo voy a aceptar. Bueno, vamos con otro que es por un t-rex que monta y ha puesto un neonochus que es sin pociones. Y la verdad no sé si me lo va a aceptar, aunque el t-rex me gusta mucho, el t-rex de verdad me gusta mucho su diseño. Él creo que sí lo va a aceptar, él sí lo va a aceptar y a ver, ¿qué le podemos dar por un t-rex que monta? Por un t-rex que monta, a ver, le vamos a dar por ejemplo la tortuga sin pociones que lo tenemos por aquí. A ver si nos acepta por todo, a ver si me lo acepta por todo. Bueno, la chica me ha mandado intercambio, la chica me ha mandado intercambio y estaba de verdad alucinando que me lo aceptaba. Si lo aceptaba este intercambio, sí o sí lo iba a aceptar porque era muy bueno. No, la lámpara china es muy buscada, más el unicornio del fan, pero sabía, sabía que este chico igualmente rechazaría el t-rex. Bueno, lo que más me interesa es un unicornio del mal fr y le vamos a dar una tortuga fr, a ver si me lo acepta. Aunque si me da todo, sí o sí es un buen intercambio, si me da todo, en serio estaría ganando. Pero sabía, sabía que también este intercambio no iba a ser aceptar. Bueno, aquí hay una chica con un tigre diente de sable sin pociones, no, es montable su tigre diente de sable. Y más tiene la lámpara china, a ver, le vamos a dar el tigre NFR. A ver por todo si me lo acepta, quiero ver si la chica me lo acepta, pero está corriendo muy rápido. No puede ser, a ver, lo puedo alcanzar, es que es muy rápido, no puede ser. Es muy rápido, a ver, no le puedo mandar intercambio, bien, perfecto, se ha quedado quieta. Le vamos a mandar intercambio, le vamos a dar el tigre diente de sable que lo tenemos por aquí, que es de neón. Y a ver, vamos a intentar darle esto por su tigre diente de sable que monta y por la lámpara china. Me está diciendo, a ver, le vamos a decir, la de no puede ser, es que la verdad no sé, la verdad no sé si iba a poner esas cosas. Bueno, seguimos con los intercambios y vamos con otro que pensaba que me lo iba a aceptar. Yo daba el tigre diente de sable que era sin pociones y la chica daba un lagón rojo, pero sabía que esto era muy, pero muy difícil. Ojo que hemos encontrado un león aquí, wow, un tucán. A ver, vamos a probar primeramente el tucán, si me lo acepta, porque el tucán no es tan fácil conseguirlo, tiene que jugar varios días. Y a ver si me lo acepta, si me lo acepta, creo que yo también lo aceptaría, porque me gusta el tucán, me gusta como lo han hecho el diseño. Pero igualmente, igualmente todos me rechazan el intercambio en Adobe. Bueno, vamos a comprobar si este tigre diente de sable puede valer una lámpara china más un unicornio normal que ya sabía. Ya sabía que este tigre de sable no podía valer esas cosas. Bueno, vamos con el último intercambio y le vamos a ofrecer sí o sí el tigre diente de sable. A ver si me lo acepta, es que es de meganión, es muy difícil, sabía. Sabía, es que es muy difícil que me acepte un tigre diente de sable de neón por un lagón rojo MF. Bueno, faltó uno, creo que la chica aceptó al final y me está dando el unicornio de oro, que no es tan fácil tampoco que te salga en los huevos de oro. O sea, mayoría te salen en los huevos de oro grifos o lagones rojos, pero unicornios no te salen mucho y creo que la chica lo está pensando. La chica lo está pensando y le vamos a dar un total de, a ver, 5 segundos, pero no puede ser, no puede ser. Justo ahorita me lo rechaza. Bueno, aquí estamos concluyendo el video y tengo que decir que las ofertas por el tigre diente de sable no es lo que me esperaba. Pensaba que iban a ofrecer más cosas, así que creo que el día de hoy para los intercambios no ha estado muy, pero muy bien. Y si quieres ser nuevo miembro de este canal, solamente presiona este botón que dice unirse y vas a ser nuevo miembro de este canal. Y yo te otorgaré unas ventajas muy, pero muy geniales. Así que no pierdas más tiempo y únete al canal. Y también decirles, en serio, muchas gracias a todos. Gracias a todos por su apoyo. Gracias a todos por ver mis videos cada día. Gracias a todos porque sin ustedes nunca hubiéramos llegado a los 5.010 suscriptores que lo tenemos por aquí. En serio, gracias a todos. Muchas gracias a todos. En verdad me han hecho muy, pero muy feliz. Bueno, y también decirles que son los mejores. Son los mejores. En serio, muchas gracias. Porque son la mejor comunidad. En serio, para mí son la mejor comunidad de todo el mundo. Y bueno, también recordarles que me sigan donde Roblox. Porque si me sigues donde Roblox, estarás entrando en todas mis partidas. Y también les recuerdo que me sigan donde Twitter. Y donde Instagram. Que estaré subiendo fotos totalmente impresionantes. Así que, por favor, espero que me sigan donde esas redes. Bueno, yo aquí me despido. Si les ha gustado este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de estos videos increíbles. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!